Te digo sinceramente que ya estoy arrepentido del amor que te juré cuando por primera vez te cruzaste en mi camino yo quisiera borrar de mis manos las caricias que te hice y lavar muy bien mis labios para que no queden huellas de esos besos traiciones que me diste ya me quiero pensar que te amé con toda mi alma y mi corazón aunque eres joven y bonita tienes el alma marchita y solo causas dolor vete bien lejos con tu belleza que ya nada, nada de ti me importa aún puedo ser feliz con otra que ya nada, nada de ti me importa Gracias.